¡Hola deportistas! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal youtube Sports Máximo. Soy José María Pallajá y os presento en este vídeo una comparativa de cuatro zapatillas de muchísima calidad que disfruto muchísimo por las montañas. Y que da la casualidad que pesan más o menos lo mismo. Tienen un peso similar pero con un carácter diferente de cada una de ellas y dirigidas a un corredor distinto. Espero que en este vídeo te pueda aclarar algunas dudas porque es posible que estés pensando comprar una de ellas. Y cuando termine el vídeo si aún tienes alguna duda déjalo en comentarios alguna pregunta que tengas y yo con total placer te iré respondiendo. También tengo que decir que ninguna marca me paga por hablar de ellas. Soy un cliente que lo único que hace es comprarlas, disfrutarlas y subir opiniones en este caso al canal youtube Sports Máximo. Con lo cual mis opiniones dan bastante credibilidad ya que soy libre de explicar, decir lo que me gusta y lo que no me gusta de cada zapatilla. Sobre los precios comentaré que son precios que marca cada marca de la zapatilla pero ya sabéis que se puede encontrar más económicos a una rebaja, a un descuento, a una oferta. Luego sobre el tema de los pesos, los pesos de la propia marca o de lo que se escuche por internet no lo voy a decir ya que puede haber a la realidad una pequeña variación. Yo me compré una báscula profesional que me dicen los gramos exactos, así que voy a decir los pesos que según me dice mi báscula. Y el drop porque hay corredores que les gustan drop bajos, drop medios o drop saltos. A mí personalmente os puedo dar mi opinión que me gustan los drop bajos pero me ha dado la sorpresa que a un drop medio me ha encantado. También voy a decir lo que me gusta de cada zapatilla y lo que no me gusta y si hay algo que se puede mejorar. Voy a hacer lo más rápido posible, lo más breve posible porque ya son cuatro zapatillas con cuatro marcas diferentes y si me alargara podría alargarse el vídeo. Y mi intención es que el vídeo sea lo más corto posible con la máxima información. Así que empezamos por la parte derecha, que es vuestra izquierda, la Sportiva Casa, que es la que pesa menos y terminaremos con la parte izquierda, que es la que pesa más. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la Sportiva Casa, que es una zapatilla con un precio de 150 euros, precio venta público, con un peso de 316 gramos talla 42,5. Con un drop de 6 milímetros. Lo que me gusta de esta zapatilla, que tiene un agarre, no de lo mejor, pero está bastante bien, pero tiene una combinación, como veis, de color negro y color naranja. El negro es lo que ofrece mayor agarre y adherencia pero menor durabilidad, como es lógico, y color naranja, que es donde despega y aterriza, que es mayor durabilidad pero menor agarre. La idea ha sido buena y está genial. Tiene una buena protección a los 360 grados, correctos. Tiene una buena malla aquí un mes bastante amable. Bueno, ¿qué más? Tiene una lengüeta bastante cómoda, de aquellas súper cómodas que no se mueven. De hecho, estas zapatillas son aquellas zapatillas que si vas a la tienda y te es muy fácil acceder el pie hacia adentro y sacarlo, y una vez dentro se siente tan cómodo, que sí o sí te la tienes que llevar. Es una zapatilla criada para hacer distancias y distancias, tiene una amortiguación correcta y, bueno, es una zapatilla que le encanta correr por montañas. Ahora, en formas técnicas, etc. Sí que es cierto que estas zapatillas, por el peso que tienen, una vez puestas, cuando corren se mueven con mucha agilidad. Pero yo pienso que esta zapatilla va dirigida para este tipo de corredores que pesen máximo 75 kilos. Si no quita que yo con mis 85 kilos disfruto con las 4. Pero reconozco que con peso inferior yo, con esta zapatilla disfrutaría mucho más, ya que cuando llego en las zonas compactas, terrenos duros, noto la pisada y ahí siento que necesitaría más amortiguación. Tiene una buena estabilidad y, bueno, tiene un ojal más, aquí como veis, que yo le recomiendo pasarlo porque así tiene mejor sujeción. Pero, claro, el cordón es un poco corto y vais a tener que hacer un doble nudo con poco cuidado, ¿no? Pero, bueno, es cuestión de práctica. Pero yo creo que a la deportiva tenía que haber hecho un cordón un poquito más largo, a tener un ojal más. Una buena zapatilla. De hecho, las 4 zapatillas son muy buenas. Tenemos aquí la Salomón XA Enduro. Lo que más me gusta es esta zapatilla. Bueno, muchísimas cosas. Pero antes voy a empezar a hablar del precio. El precio de venta público son 160 euros, un poquito más caro que la deportiva. Peso 316 gramos. Da la casualidad que pesa lo mismo que la deportiva casa. Ojo, y en un principio parece que pese más esta. Tiene un drop de 8 milímetros. Un drop que para mí está muy bien. Está genial. Lo que más me gusta, la polaina. Te ayuda a evitar que no entren objetos extraños. Ni ramita, ni pirifita, ni arenilla. El sistema que es lace, que cierras y no te complica la vida en los cordones, historias. El SensiFit, que una vez que tú tensas, te coge también el pie. Lo que no tiene es sistema Endofit. Pero claro, no lo tiene porque tiene la polaina que va conjunta con la lengüeta. Lo bueno que tiene esta lengüeta es que tiene un bolsillo. En este caso no tiene un bolsillo en esta lengüeta, pero que tampoco lo necesita. Porque, como dije, el cordón es tan corto que se queda arriba. ¿Qué más? Las protecciones para mí son muy buenas, buenísimas. 360 grados, sobre todo la punta. Me encanta. Yo le he dado golpes de piedra, saltan las piedras volando. Fenomenal, fantástico. Genial. La amortiguación para mi peso, 85 kilos, va muy bien. Me permite correr por terrenos compactos sin ningún problema. Cosa que, con esta, a los pocos kilómetros en terrenos compactos, deja de correr. Porque notas que la amortiguación es un poco justa. En este caso no. La amortiguación es superior. Me encanta muchísimo la estabilidad del sistema Advanced Chassis de la propia marca Salomon. Yo diría que de las cuatro zapatillas, la que ofrece mejor estabilidad es la zapatilla, la Salomon. El agarre es brutal. Tiene un taqueado prominente medio, ni poco ni mucho. Está normal. Pero el dibujo, el taqueado, conjuntamente con el compuesto que hacen el Contagrip y el Well Traction es genial. Es muy complicado tener un resbalón importante. Tiene que hacer muy a la olbestia. Yo creo que de las cuatro zapatillas, yo adelanto que es la mejor agarre y tracción es esta, la Salomon. Y la protección de piedras, también os adelanto que las cuatro van geniales. O sea, las nootas las piedras, pero no llegan a molestarte. Es una zapatilla bastante transpirable, cosa que en esta zapatilla no es tanto, diría yo. Pero esta zapatilla tiene bastante transpirabilidad. Incluso la malla que tiene aquí de la polaina es bastante transpirable. Porque yo hago así y veo la cámara. O sea, está muy bien. Una buena zapatilla. ¿De acuerdo? O sea, genial. Muy buena. Para corredores, peso medio, peso altos, estupendamente. Genial. Bueno, aquí tenemos la Salsix Gel Fuji Trabuco 6. Tiene un precio 130 euros. Con un peso 318 gramos. Dos gramos más. Que no se nota. Y un drop de 8 milímetros. Igual, el drop es el mismo que la Salomon. Y solamente se diferencian dos gramos. O sea, que no se nota. Esta zapatilla tiene una buena amortiguación para pesos medios y elevados. ¿Qué más hago decir? Tiene una protección... Está correcta. No tanta protección como esta. O como la esportiva. Pero no tiene que importar. Porque esta zapatilla va dirigida para aquellos que inician el mundo del trail. Que buscan comodidad, confort. Una zapatilla polivalente. Que le encanten meterse en zonas fáciles y compactas. Zonas complicadas. Esta no te la recomiendo. No, porque no está hecha para eso. Y además la suela que tiene, le falta mordida. ¿De acuerdo? Una buena zapatilla. Bueno, que los pesos elevados le van a encantar los pesos medios por su gran amortiguación de gel. Que esta zapatilla es la única que lleva gel. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la Soconi Sodus ISO 2. Una zapatilla de un precio de 140 euros. Con un peso 320 gramos. Esta es la más pesada de las cuatro. Pero ya digo, entre la más ligera y la pesada solamente se llaman cuatro gramos. Cuatro gramos no es nada. ¿Qué más? Tiene drop de cuatro milímetros. Es la que tiene el drop más bajo de las cuatro. Acordaros. Tiene un drop seis, drop ocho, drop ocho y drop cuatro. Lo que más me gusta de esta zapatilla. La suela tiene mucha mordida. Siempre que sea terreno duro, compacto, descompuesto, da igual, con barro. Va genial. Lo que pasa es que en roca sí que me he dado cuenta que tenía un resbalón. Sobre todo si está mojado. ¿Vale? Pero nada preocupante. Tiene una buena sujefe en el talón. Te ofrece mucha estabilidad también. Porque si os fijáis es bastante ancha. En la lengüeta me encanta. En una sujeción el sistema ISOFIT de la propia marca ISOCONI. Es cómoda. Muy cómoda. Se puede hacer una ultra con estas zapatillas tranquilamente. En buenas protecciones. Lo que pasa es que estas zapatillas es poco transpirables. Pero bueno, se puede soportar. Luego la amortiguación. El sistema Verum me encanta. El sistema de efecto muelle es bestial. Yo con mi peso 85 kilos da igual. Corro y no tienes ninguna molestia. No vas a tener ningún problema con estas zapatillas. Protecciones correctas. Todo bien. Una zapatilla. ¿De acuerdo? Para corredores medios, peso medio, peso alto. Fantástico. Vamos a hacer un repasito por encima de estas zapatillas. Si es un corredor de peso ligero. Y quieres por fuerzas técnicas. Te recomendaría esta. La Esportiva Casa. ¿Quieres un corredor de peso medios y altos? Pues te recomiendo esta zapatilla. Si buscas estabilidad y agarre total. Con su polaiga. Que buscas una zapatilla por zonas fábiles. Y meterte en zonas técnicas lo mínimo. Y buscas comodidad, confort. Para corredores de peso medios y altos. Y esos corredores que acaban de empezar. Las Asics. ¿Quieres ese tipo de corredores que acaban de empezar? Incluso te digo. Acaban de empezar. O que ya tienen una experiencia en el mundo del trail. Y quieres meterse en zonas técnicas. Con mucha protección. Y con una buena amortiguación. Bueno. Pues tenemos aquí. Te puedo recomendar esta. La Saucony. Pero ya te digo. Como dije yo. En rocas. En zonas técnicas. Te va a ir mucho mejor esta zapatilla. La Salomón. Si me ve. A mí me preguntáis. De las cuatro. ¿Cuál me quedaría? A ver. Con mi edad. De casi 50 años. Con mi peso 85 kilos. Y meterme por montañas. Y con la seguridad de que no me entre ni un objeto extraño. Y con máxima seguridad. Protección. Y máximo agarre. Y todo. Sin duda. La Salomón. XA es duro. Es la ganadora. Ahora. Si pesaran menos kilos. Ya digo. Ya entonces. Seguramente. Pues. Es. Escoge la esportiva. Y si. Y si. Yo fuera una persona. Que de estas. De estas. De estas. No busco tanta agilidad. Pero busco más protección. Y como una buena amortiguación. Esta. La SACONI. Y si. Yo fuera un corredor de aquellos que dice. Mira. Sabes que solamente quiero correr por zonas fáciles. Zonas. Compactas. Quiero hacer muchos kilómetros. Las ASICs. Bueno. Como veis. Cada zapatilla. Si. No existe una ganadora. Digamos. Realmente. Cada zapatilla. Tiene un carácter. Como dije al principio del vídeo. Diferente. Y para un tipo corredor. ¿No? Así que. Después de ver este vídeo. Y sabiendo. Tú como corredor. Por qué fonas te quieres meter. Qué peso tienes. Qué es lo que buscas. Si buscas máxima estabilidad. O buscas máxima amortiguación. O qué es lo que buscas. Espero que con este vídeo. Sepas. Definir. Cuál de las cuatro. Te puede encajar. A tu perfil. ¿No? Así que. Nada más. Espero que te haya gustado el vídeo. Voy a hacer más comparativa. Más zapatillas. Van a llegar más novedades. Más cosas. Y. Mi misión es que. Entre todos. Podemos disfrutar. De este caso. El trail running. Y ya sabéis. Si no estás suscrito. Suscríbete. Que es gratis. En este canal. Youtube. Esports máximo. Para que tengas más novedades. Más cosas. Importantes. Y. Algo que. Te voy a decir. Es que. Es gratuito. Y. Si. No pierdes nada. Pues te suscribes. Y ya está. Eh. Y que más. Pues a la campanita. Para que te digan. También avisos. Y tú decidas. Veros o no verlos. Muchas gracias por vuestra atención. Y os deseo. Con todo corazón. Un feliz día. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias.